hola hola amigos buenos días tardes o noches les doy la bienvenida y para los que no me conocen mi nombre es juliana quiñones vamos a las subastas y también conocemos uno que otro lugar bonito y de vez en cuando una que otra recetita y antes de que se me olvide amigos los invito para que se suscriban porque los vídeos tienen muchas vistas por ejemplo el penúltimo tiene ciento tantos miles de views y solamente tenemos 20 mil suscriptores quiere decir que los ven y no se suscriben es bien fácil ahí donde está mi nombre abajito hay una campanita usted le pucha y le va a decir suscribirse automáticamente lo suscribe y ya de pasadita si quiere también le prende la le activa la campanita para que le lleguen mis vídeos de primera mano bueno amigos y pues sin más que decir vámonos a la subasta de armor oklahoma hoy es lunes y esa subasta empieza a las 7 de la noche así y es de que comenzamos vámonos porque empezó son las 7 empieza a las 7 estamos en la subasta pública estos son los carros que hay son los que van a pasar ahorita miren este pollito es un handy por allá está una chevy tajo o yucón esto es lo que hay esto es lo que va a pasar aquí a esta subasta de armor viene mucha gente de texas ya que les queda cerquita bueno a los que vienen el área de benton dallas por ahí todavía les queda cerca pero ya si vienen de más lejos pues no estas tres líneas de acá son las líneas que son carros que vienen de dealers grandes los de este lado son de público el público también puede venir aquí a vender sus carros y estos pues ya son de dealers vamos a ver que de bueno miren esta ranger está bien viejita viejita pero bonita bueno a mí me gustan mucho las camionetas yo que aunque estén feitas las veo bonitas miren este es un atajo como pueden ver no hay muchos carros no sé por qué no hay muchos pero esta está buena esta viene de un dealer cuando vienen de un dealer así esta clase de carros es porque se compran otro en el en el dealer y dan a cambio el que llevan miren esta señora es del público aquí viene más público que otra cosa y pues si se llevan sus buenos carritos por ejemplo este miren es un fusión vamos a ver cómo se ve de adentro ahí está el fusión y me llama la atención aquel lo dejé prendido vamos a ver vamos a ver este camaro que me gustó y ya le metí mi aparatito para ver en cuánto se tiene que ir supuestamente como pueden ver está enterito miren según mi aparatito se tiene que ir en 3800 ahí está mire 3800 ahí está la información el año y así es como se ve por dentro bien bonito vamos a ver en cuánto pasa en la línea está enterito miren así es el que quiere mi chiquillo según él y miren está completito está enterito no tiene ningún golpe solo de este lado tiene poquito granizo por ahí pero no más eso por acá también tiene poquito granizo miren pero de ahí al más el carro está enterito alguien me dijo también por ahí un seguidor que nunca pongo los jeeps que no los anuncio que no los enseño pues aquí está uno pues ay qué bonito vamos a ver qué año es es un año 2013 2013 Jeep el Sahara miren así se ve bien bonito 2013 está bien enterito miren trae buenas llantas usted ya no se ocupa de las llantas bien bonito también vamos a ver en cuánto se va a ir este rojo también es uno de la Chrysler un 200 como pueden ver también está enterito vamos a ver en cuánto se va a ir ya se lo van a llevar le vamos a echar el ojo a este al Jeep y al Camaro a ver en cuánto se van miren casi siempre hay lo doble de carros ahora hay poquitos muy poquitos carros y mucha gente aquí viene mucho público y por lo regular casi todos los carros los puede comprar el público aquí no es como en otras subastas públicas que solamente hay líneas para dealers y líneas para público no aquí el público puede comprar casi todo el que le guste cualquiera de estos vámonos a la línea pues vamos a ver qué hay de bueno allá en la línea ahorita va a pasar esa Dodge creo que es una Minivan si es una Minivan es la Caravan va en $3,400 $3,400 en llamada miren ese que está ahí ese blanquito se fue en $1,350 se me hace muy barato es un Adventure $1,900 va ese huevito es un Pontiac $2,000 si no lo dieron quieren poquito más y ahorita están llegando más carros miren todos esa línea de ahí ahí viene una Chevy muy bonita $2,200 esta Nissan tiene un golpecito ahí miren la Murano $2,200 vendida la Murano y por supuesto que la vamos a ver porque me llama la atención por qué tan barata $2,200 yo solamente le vi este golpecito aquí miren pero está enterita vamos a ver cómo prende ay ay déjame le meto bien la pata ay se escucha bien prende bien está enterita miren trae su todo completo trae unas lucecitas por ahí prendidas pero pues le jala el aire bien frito qué más quieren por ese precio $2,200 súper bien yo lo que le checo que le funcione el aire y que no le suene el motor la transmisión no la podemos chequear porque acuérdense que no lo podemos manejar pero de ahí pero de ahí en más está bien está enterito no está golpeado de acá vamos a ver qué más hay vamos a ver en cuánto se va esta está bonita acá viene la troquita la la que fuimos a ver hace ratito la la $1,200 $1,200 $1,200 $1,100 se vendió la troquita 700 dólares va esa que van jalando con grúa 600, 700 600 dólares en llamada esa que vaya miren ese es un Toyota Corolla va en 2.900 va en 3.000 lo vendieron en 2.900 el Corolla que pasó a su 1.900 aquí viene el Jeep 14.000 va 14.000 va 14.200 el Jeep va 14.400 se vendió ese Jeep hasta allá hasta ahí viene el Camaro 7.000 y algo y no lo vendieron y se acuerdan que le pusimos el aparatito y decía 3.800 o sea que se fue lo doble 2.500 vendido este es un BMW miren enterito aquí el Camaro lo encareció la gente el público porque en realidad era para unos 4.000 ya ven el aparatito decía 3.800 se me hizo mucho 7.000 demasiado ya se me cayó un arete miren ya me ando desarmando y siguen llegando más carros miren allá viene una tac coma no es una tondra por ahí atrás y aquellos compas compradon el huevito amarillo son del público 200 dólares por este quien lo quiere nadie 2012 3.800 es año 2012 una Jamesy de Nali como pueden ver va caminando miren la Yukon bien barata 2.900 ese que va a pasar ahorita 2.800 vendido este que les parece por 2.800 es un Ford Cruz LT está bien por 2.800 miren aquí acaba de llegar esta troquita 4.200 se vendió es una Tucson 2.100 este Nissan miren el Versa 2.100 se vendió todos esos de ahí de esta línea son los que ya compró el público miren y ya los alistan les ponen su placa ya se los pueden llevar con placa 6.000 6.000 dólares en llamadas 6.000 dólares la Ford que vaya 4.700 4.700 es Expedition 4.700 4.700 4.700 4.700 4.600 4.600 la Ford Expedition roja que pasó miren allá se está estacionando y vamos a ver por qué tan barata la Expedition normalmente en otras subastas esta se anda yendo en unos 6.000 aquí se fue en 4.600 y las venden en 8.000 así es de que wow está enterita la vamos a aprender para ver cuál es el problema o por qué tan barata porque si les costó 4.000 si la vendieron en 4.600 yo les digo que las he visto que se van las han vendido en 8.000 o sea que fácil le pueden ganar la mitad como si la quieren revender se escucha muy bien la verdad que yo nunca la vi le funciona el aire como les digo lo primero que le miro es el aire y que no se escuche ningún ruido en el motor la transmisión no podemos saber porque no la hemos manejado pero pues se ve bien se ve enterita es un año 2013 Ford Expedition está bonita 4.600 can you dance again dance see if he does in Colossis ok where am I lost man what is what is the brand of the tequila that he's on he has many brands but it used to be salsa I don't know what all he gets all kinds but he he's in 30 states and he's already doubling the size of his distilleries as I was down there Guadalajara too much tequila never too much never too much never too much if you've never been there you need to at least go there from DFW to Guadalajara one way real fast 150 dollars 6 dollars to the taxi ride to Lakapaki to Lakapaki we're here and they are there they don't have problems dice que en Guadalajara hay muchos federales que está muy cuidado que vayan que lo visiten they come around occasionally let people know me está enseñando federales en Guadalajara por donde quiera can I get a little yeah I won't hug her hard but if I can steal her I'll take her with me to drink tequila drink tequila the best only salsa and tequila Mexico bueno amigos ya con esta me despido espero que les haya gustado mucho el video de hoy como pudieron ver no hay muchos carros pero pues los poquitos que hay se fueron a buen precio los invito para que se vengan a esta subasta está aquí en Armor, Oklahoma son los lunes a las 7 de la tarde o de la noche bueno amigos ahora sí lo invito para que se suscriba para que me regale una manita y para que no se lo olvide compartirle al compadre yo ya me voy